sin desfallecer realmente cuando uno quiere lograr las cosas es constancia y cariño amor por lo que se hace pero si es un poco difícil porque el machismo siempre predomina pero ahí las voces femeninas estarán presentes desde el principio hasta el final de pronto si al comienzo había sido fue un poco difícil con los hombres porque pues ellos no permitían ver una mujer en un escenario cantando jorupo porque para ellos eso era más de ellos que de nosotras toda la vida pero hoy día ya hay muchas mujeres cantando jorupo y eso para nosotras ha sido un avance muy grande ¿Quieres que cante? ¿Quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? El cuarto de los palos cruzados nace en el año 1998 aquí en la ciudad de Bogotá. De hecho está conformado la gran mayoría por artistas que no somos llaneros. La única llanera es Diana Isabel, que es nacida en el departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio. Y a partir de un trabajo que veníamos realizando en diversos escenarios donde ya se difundía la música llanera aquí en Bogotá, decidimos presentarnos a una convocatoria que hizo en ese momento el Instituto de Cultura y Turismo de la ciudad de Bogotá para un festival que se llamaba el Primer Festival Distrital de Música Llanera. Ahí nos unimos y decidimos comenzar con el proyecto de Palo Cruzado y hemos cumplido en el año 2018 20 años de trabajo y de estar difundiendo esta hermosa música de los llanos. El álbum con el que obtuvimos el Grammy en ningún momento lo pensamos para obtener un premio como este. Se hizo porque obtuvimos un premio a través del Instituto Distrital de las Artes que se llamaba Agrupaciones o Solistas Destacados, fuimos el mejor grupo del año 2015 y a través de esa beca pudimos hacer ese álbum en el que integramos las sonoridades del país e invitamos instrumentistas muy reconocidos dentro de las músicas colombianas. Y bueno, entre todos ellos hicimos un álbum de música llanera con diferentes sonoridades con el que finalmente obtuvimos el Grammy y que pues obviamente para el Joropo y para nosotros como una agrupación que se ha hecho a base de autogestión y de mucho esfuerzo transitando por diferentes escenarios pues es una satisfacción muy grande y una muestra de que cuando las cosas se hacen con cariño como decía Diana poco a poco van dando sus frutos y sus resultados. Muchas gracias. Entonces eso ha hecho también que Palo Cruzado haya logrado un desarrollo importante y que haya tenido como esa unión porque nos encontramos cuando no estamos como Palo Cruzado nos encontramos en los escenarios donde se hace música llanera cada uno acompañando a los diferentes artistas, cada uno haciendo sus diferentes presentaciones y el amor por lo que hacemos. Yo creo que el cariño inmenso que sentimos por esta música y sobre todo el respeto con lo que la hacemos es el que ha mantenido a Palo Cruzado y la organización. Hemos sido una agrupación que ha venido transitando digamos por los diferentes mercados culturales los módulos de emprendimiento, conferencias, todo lo que de una u otra forma nos puede alimentar ahí ha estado Palo Cruzado y yo creo que ese ha sido uno de los secretos para que la agrupación se haya mantenido. Es un placer para nosotros de verdad estar en este hermoso auditorio los invitamos para que disfruten de la música de Palo Cruzado música de los llanos orientales, música colombiana los esperamos aquí con el cariño más grande y con los brazos abiertos no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!